No, no faltan manos audaces, no falta coraje ni pasión No, no falta chispa en la sangre que encienda la magia de este fuego arrasado Sobran imbéciles empoderados, viviendo falo con falo Y no, aquí no falta el talento, quizá tú estés lento en comprensión La música es también madre, por eso perdona al idiota Que creyó ser su dueño Sobran imbéciles empoderados, viviendo falo con falo No, no, no faltan voces urgentes que colmarán espacios poco a poco Derribaremos palazos con cara de naipe que vuelan con sopro Como huele esta canción No, no, aquí no falta el talento, quizá tú estés lento en comprensión Sobran imbéciles empoderados, viviendo falo con falo Palazos, por favor Palazos, por favor Palazos, por favor Dígame con el coqui 2020 Sí Palazos Ok ¡Gracias!